Patrones rocosos Los patrones rocosos, ¿cómo confirman o cuestionan nuestro modelo del antiguo supercontinente? Los científicos han encontrado pruebas de inundaciones de lava de un antiguo supervolcán en Sudamérica y África. ¿Cómo es posible? Sudamérica y África formaban parte de un mismo continente. El supervolcán surgió en el límite divergente que dividió este continente hasta unos 130 millones de años. Este punto caliente, o hotspot, sigue activo y se encuentra cerca de las islas de Tristán de Cuna en el Océano Atlántico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!